¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sabor a patria chica ya sabía de los abuelos Que no murieron de ancianos sino de honrados y buenos Cuando te escucho en las puertas de un triplecito labriego Me duelen distantemente con un dolor andariego Entonces pienso que nadie te quiere como te quiero Y bendigo tus arrullos pa' poquito montañero